Hola amigos, hoy vamos a preparar yucas rebozadas, para tenemos las yucas ya sancochadas, que están sancochadas, vamos a listar también harina, queso y huevo, vamos a echar harina primeramente, ya le echamos la harina, le echamos agüito para devolver, le echamos el huevo, lo movemos, lo mezclamos bien, para que este bien, ahora ya esta bien, prepara nuestra masa, y vamos a poner la yuca para poner, ya esta, y ahora vamos a preparar nuestra yuca, vamos a poner queso relleno, para que sea en medio, y lo aplanamos asi, asi, la plaste asi, para que el queso estira, y lo ponemos a la masa, ya, ahora lo ponemos, para el sartén, para que repose la yuca, la yuca. sí, pues ya está perfecto. Un poquito más de plato. Ya está, la yuca rebozada, vamos a ir aquí, la yuca rebozada, con nuestra ensalada, ya está, va a servirnos. ¡Gracias!